¡Al rojo vivo con María Celeste! ¡Comienza ya! Se desata una ola de controversia en Nueva York en respuesta a la obra de un artista colombiano titulada El asesinato de Hillary Clinton y Barack Obama. Y siguiendo con el tema, una exhibición de arte titulada El asesinato de Hillary Clinton y Barack Obama ha desatado una gran controversia en Nueva York que ha puesto en aprietos al autor de las obras. Es un artista de origen colombiano que ha sido interrogado nada menos que hasta por el FBI y el servicio secreto. Federico Rodríguez, Amplía. Con los nervios a flor de piel pero listo para la batalla, Yasmany Arboleda salió esta mañana del cuartel de la policía en donde fue interrogado por casi una hora. La razón, este letrero con el controversial título de su exhibición de arte llamada El asesinato de Hillary Clinton y el asesinato de Barack Obama. La controversia viene de la palabra asesinato y en mi exhibición el asesinato es de carácter, no es un asesinato físico, mis obras no tienen nada que ver con violencia, con sangre de ningún tipo o con ningún tipo de armas. Sin embargo, las autoridades no lo interpretaron así. Y luego de varias llamadas de dueños de negocios y transeúntes consternados, la policía y el servicio secreto exigieron que se tapara la ventana con papel y que el artista de origen colombiano los acompañara al precinto más cercano para ser cuestionado. Según Arboleda le preguntaron si poseía algún arma de fuego o si era una persona violenta con antecedentes de problemas mentales. También le ordenaron eliminar el título de la exhibición de la ventana de la galería. Me parece una injusticia, es mi libertad como ciudadano de este país decir lo que pienso, es arte. Me parece que uno como artista tiene la libertad de expresarse y de pensar y de proponer ideas. Al parecer las autoridades temen que la exhibición provoque acciones violentas en contra de los candidatos o que ocurran actos de vandalismo en el edificio que albergará las obras de arte. El trabajo consiste de imágenes, pinturas y fotografías referentes a ambos candidatos que incluyen mensajes fuertes sobre los estereotipos raciales y sexuales a los que tanto Clinton como Obama se han tenido que enfrentar durante sus campañas. Porque en mi opinión los medios han asesinado lo que son Barack y lo que es Hillary, lo que son como personas, son dos seres humanos que son líderes en este país que están tratando muy duro para cambiar la forma de que la política funciona. Con la intervención de un abogado las autoridades accedieron a permitir que el título de la exhibición continúe en la ventana, lo contrario hubiera sido una violación al derecho a la libre expresión. Yasmany dice que por el momento mantendrá la ventana tapada para no echarle más leña al fuego, sin embargo asegura que la exhibición se llevará a cabo, le guste a quien le guste. Y envía este mensaje a los candidatos Clinton y Obama. Espero que no tomen ofensa al título de la exhibición, ellos son personas muy inteligentes, pienso que entenderían el propósito y la ideología de la cual yo trato. En Nueva York, Federico Rodríguez, Telemundo.